Música Al fondo del barril de ese fijar que alumbra un raso de sol la araña en sus hilos baila tanto con los sacos de selva, mi Dios con gasos y mi respeto estirando un paladito de papel y su cola a mediados llevando el ser valián y su cola a mediados entre las ardillas carcomidas que queda de pie todo en el se asoba, pendulante la gente curiosas y carachas aburridas tranquilos pulgones cantados de picaria y una y otra sabatica regalía que se reúne la terá su chal que se reúne la terá su chal chico de la maría a la terapia ay, 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 ay que se reúne la terapia a la terapia a la terapia a la terapia que se reúne la terapia a la terapia leen la terapia la terapia ay, 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 ay ay, 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 ay adén adelante y banana arraha ¡Bravo!